Presentado por Revista Muta y de la mano de Nautilus Books y Mandragor Antiques, la continuación de Inner Void mostrando cosas. Cuando Mandragor y Nautilus me acercaron estos libros, imaginé que la temática era lo que los unía, extraterrestres. Pero no podría ser más acertada la recomendación, ya que a modo de yin-yang topical, si lo busqué, esa palabra existe, la propuesta se complementa. Así que presentamos Invasores, historias reales de extraterrestres en la Argentina, de Alejandro Agostinelli, publicado por Editorial Sudamericana en el año 2009. Delicioso tapa blanda de sobrio, pero ineludible diseño tipográfico que acompaña la imagen análoga al tenor del campo de estudio. ¡Es un osnia en el obelisco! ¿Qué tiene dentro? Relatos periodísticos que buscan dar luz sobre aconteceres que involucran a seres de otro planeta, así como sobre sus participantes. Contado desde el punto de vista de la autora a través de sus recorridos reporterísticos. El ojo ávido habrá notado que durante la búsqueda del libro anterior hicimos caso omiso a un link. Factor el blog. El blog de Alejandro Agostinelli. ¿Pero quién es y qué hace? Nace un 29 de abril de 1963. De profesión, periodista, guionista y productor de televisión. Su biografía y recorrido profesional son bastante extensos, así que obviando muchas cosas, en 1977, junto a un grupo de compañeros del Colegio Huergo, formó el grupo aficionado a la investigación de fenómenos espaciales, GAIFE, dedicado a estudios de astronomía, astronautica y ufología. En 1980, con Juan Carlos Sábal Goitia, publicó el boletín del Centro de Estudios de Fenómenos Aéreos No Convencionales, Cefank, que en su tercer y último número se llamó Fenómenos Aéreos. En 1982, colabora en la revista UFO Press y comienza a redactar en La Voz. En 1991, ingresa en la redacción de Conocer y Saber, luego llamada Conozca Más, y miren qué lindos recuerdos que me traen esas imágenes. Colabora en Misterios, Enciclopedia Popular Magazine, Gente, Diarios La Prensa y Página 12. Impulsó e integró el Comité de Dirección de la Fundación del Centro Argentino para la Investigación y Refutación de la Pseudociencia, y escribió y asesoró en la revista El Ojo Escéptico. Luego se desempeñó como productor en Canal 9 y América TV. A partir de 1994, aparecen nombres como Revista Descubrir, Noticias, Semanario y Caras, El Cacerolazo, Rolling Stone, Cuadernos de Ufología, La Alternativa Racional, Bitnix, Más Allá de la Ciencia, Enigmas y Año Cedo de España y Gato Pardo de Colombia, The Anomalist, Flying Source Review, Lumière Sans Lanuit, Fenomena, Giornale, Day Mystery, UFO y muchas más. Dejamos que sus palabras lo definan. Cuando era ufólogo, fui un ufólogo escéptico. Y cuando fui escéptico, fui un escéptico ufólogo. Porque no dejaba de engancharme con aspectos de esas cuestiones que los descreídos suelen tomar a risa. Nunca fui un escéptico burlón. Volviendo al tema. El caso Cabanac tiene más de 50 años y al señor Agostinelli se le ocurre investigar qué pasó verdaderamente y qué sucedió con los involucrados. ¡Atención! Los próximos minutos son un resumen así nomás del caso, el cual está bellamente redactado en el libro y se puede descargar del link de más abajo. Lo sacamos del factor del blog. Resulta que el medium llamado Alberto era el hermano Duclaude Mayor, o sea, Jorge A. Duclaude. Eso que se veía en la foto era una de sus sesiones. El ingeniero de talento con quien se comunicaban y les bajaba data de los seres de Ganímedes, y acá es donde esas nalgas descienden severos centímetros, era... ¡El padre! El ingeniero francés Jorge Duclaude, profesor de ingeniería y profesor de teoría de la elasticidad en la Universidad de Buenos Aires, y fue él mismo quien inició contactos con Albert Einstein para que viniera a la Argentina durante una esquira mundial que venía dando desde 1920 presentando su disco de la teoría de la relatividad. Resulta que se conocían de sus épocas de estudiantes en el Politécnico de Zurich, en Suiza. El mundo es un pañuelo. Este señor escribió 60 trabajos sobre matemáticas y otras disciplinas científicas. Hablaba fluidamente inglés, francés y alemán, y se defendía en latín, árabe, japonés y guaraní. Era una bestia del saber. Introdujo en la Argentina muchas teorías modernas en mecánica, electromagnetismo y geometría no euclidiana. Trajo las primeras noticias de la telegrafía inalámbrica y fue uno de los iniciadores de la aviación. Sus hijos, Nappy y Jorge, siguieron sus pasos y desde temprana edad incursionaron en la radiotelefonía y la aeronáutica. Experimentaban con diodos y ondas radiales, lo que los volvió estériles con el tiempo y acortó su tiempo de vida. Ahora, cabe recalcar que los hermanos Duclout eran personas conocidas y de cierto prestigio. Uno como cineasta y el otro como escritor, inventor y editor. Todos esos libros no son chamuyo. El caso es que durante el principio del siglo XX la práctica del espiritismo llamó la atención de grandes científicos. El joven Jorge Alberto no sería la excepción y a contraorden de una madre y una hermana que creían febrilmente que tales prácticas eran demoníacas, en 1932 se inicia en el contacto con espíritus. Los hermanos formarían parte de un grupo donde un medium incorporaba el espíritu de un ser llamado Don Juan, que los asesoraba en asuntos cotidianos. Pero en 1935, el medium contactaría con un espíritu conocido como el ingeniero, el cual a medida avanzaba en las sesiones, incursionaba en temas de avanzada. Al poco tiempo, el grupo se disuelve. Ya en 1952, 17 años después, parte del grupo reanuda sus experimentos, con un tal Alberto, que asegura poseer el don de la mediumnidad. Este reanuda la comunicación con Don Juan, así como con el ingeniero, quien anteriormente les había prometido comunicarles informaciones de otros mundos. Esas sesiones resultarían en las transcripciones del libro que vimos anteriormente. Un dato que me pareció interesante de toda esta crónica es que supuestamente el ingeniero contactado insistió en que lo que se transcribiese fuese en forma de relato novelístico, y no como un documento científico. Esto sería para evitar que el pueblo científico se les viniera encima, aunque los hermanos Duclos no le hicieron caso. ¿Es acaso esta la historia de dos hermanos que admiraban tanto a su padre que se comunicaron con él aún después de atravesar el umbral de la muerte y en recompensa éste les otorgaba informaciones? ¿Fue verdaderamente una nave espacial la que vieron desde el Cávanac? ¿Qué dicen, astrónomos? ¿Cómo hizo Agostinelli para recabar toda esa data? Todo eso está en el libro y en el link que dejé abajo. Además de este caso contiene, El caso del paisano que hizo una parrillada con carne de vaca mutilada y recibió sorprendentes superpoderes. El supuesto encuentro de dos empleados del casino de Mendoza con una nave de la que descendieron cinco humanoides con una pantalla, a través de la cual exhibieron escenas apocalípticas. La increíble historia de Marta Green, la viuda de un militar enrolado en la resistencia peronista, quien tuvo desde mediados de los años 50 un romance secreto con un visitante del espacio exterior. Y gocha de casos más. Vamos arrimando la tranquera con dos comentarios del autor, sobre los humanos que protagonizaron estas historias y sobre el fin de su publicación. No es que haya que creerles a rajatabla ni desacreditarlas a priori. Hay que escucharlas porque a lo mejor aprendemos algo. Y siempre se aprende. El libro apunta a demostrar que cualquier tema es motivo de una investigación exhaustiva y excusa para iluminar aspectos de la vida desde un lugar distinto. Ahora, frutilleando. ¿Notaron que entre la información de los seres de Ganímeres, los Ducloud Brothers nos hacen saber que en ese rincón del universo ven películas en relieve? Ok, en el año 54, mismo del supuesto avistamiento, los hermanos estrenarían Buenos Aires en relieve, la primera película en tres dimensiones argentina. Esta película sería un paseo por diferentes aspectos y personajes de la cultura bonaerense. O algo así. Tenemos en film a Juan Manuel Fangio, el pintor Quinquela Martín, hasta el mismísimo general Perón manejando un auto rosa y ejercicios que aprovechan al máximo este método visual. Ahora sí, llegamos al final de esta muestra. Les agradezco mil a los que se quedaron viendo. Si les gustó, hagan todas esas cosas que saben que les sirve al video y al canal. Agradezco al crew Nautilus Books, Mandragor Antics por acercar el material. Fue Inner Void para la Mutamagazine y sigan mirando al cielo.